Suscríbete mantente informado. Las noticias más recientes y actuales en nuestro canal. Suscríbete no te lo pierdas. Hágamelo saber. No olvide escribir sus comentarios, solicitudes y comentarios en la sección de comentarios debajo de los vídeos. Hay un amor entre Khan Yaman y Demet Ozdemir que no hemos podido nombrar durante meses, pero que creo que es obvio. Ni la negación ni la aceptación provienen del dúo. ¿No crees que estos dos, que comparten los papeles principales en la misma serie y se enamoran según el guión, están realmente locos el uno por el otro? La relación entre Demet Ozdemir y Khan Yaman es un tema que lleva meses en la agenda de la revista y cuyo cotilleo nunca acaba. ¿Hay amor o es sólo el tipo de cosa que llamamos hermano? En mi opinión, la respuesta a la pregunta es 100% clara, Khan Yaman y Demet Ozdemir definitivamente están enamorados. Por último, vimos como un hombre y una mujer pueden ser los mejores amigos en el ejemplo de Enisar Khan y Ezhimola. ¿Alguna vez los has visto mirándose significativamente el uno al otro? No existe tal cosa entre Khan Yaman y Demet Ozdemir. Creo que ya se han dado corazones. Aunque Khan Yaman y Demet Ozdemir han estado yendo juntos a todos los lugares y actividades durante meses, están tratando de evitar dejar los lugares por separado. Pero, por supuesto, los atrapan. Si existe una situación tan apasionante, ¿por qué los esfuerzos por ocultarla? No puedo entenderlo. El código de teléfono de Khan Yaman es el cumpleaños de Demet Ozdemir. El otro día conocimos un detalle crucial para los que pensamos tener una relación. Según los rumores, incluso la contraseña del teléfono de Khan Yaman era el cumpleaños de Demet Ozdemir. Así que ahora dices, ¿alguna vez has hecho que el cumpleaños de tu mejor amigo sea la contraseña de tu teléfono? Es imposible entender por qué estos dos, que sonríen con treinta y dos dientes cuando están uno al lado del otro, tienen una relación amorosa obstinada. Me gustaría decir, tal vez no haya nada entre ellos, no lo sabemos, pero desafortunadamente no puedo ser político por Khan Yaman y Demet Ozdemir, quienes siguen caminando como gemelos unidos después de todo este tiempo. Me pregunto si no lo explican para no ser expuestos a la etiqueta están teniendo amor por el bien de la publicidad mientras su drama continúa. Pero digo, ¿es peor así? ¿No se aburren de ser noticia con nuevos titulares cada semana? ¿O es ese el punto de todos modos? ¿Mantener vivas las calificaciones y la popularidad del programa con la impresión de amor misterioso? Voy a decir que fue un programa de televisión en todos los sentidos. Incluso si no es un programa de televisión, estás recibiendo las noticias de todos modos. Ha habido rumores de amor entre Demet Ozdemir y Khan Yaman durante mucho tiempo. Aunque el famoso dúo siempre negó estos rumores, hoy salió a la luz una foto tomada después de las vacaciones. Los actores Khan Yaman y Demet Ozdemir, que se conocieron en la popular serie Harley Beard de Star Televisión y navegaron en el amor aquí, terminaron su amor después de que terminó la serie. En una entrevista que dio Yaman, las palabras la libido de Demet era alta, no podríamos haber logrado esta armonía si ella fuera una chica snob se habían dicho durante días. Luego de esta entrevista concedida por el famoso actor, se separaron. A Khan Yaman le gustó la última publicación de Demet Ozdemir recientemente, y este movimiento se interpretó como un movimiento de reconciliación. Reflexionando sobre los lentes hace unos días, Yaman afirmó que quería reconciliarse con Ozdemir y dijo, «No existe tal cosa. Demet es un amigo mío a quien quiero mucho. No nos hemos visto en mucho tiempo. Tiempo, pero siempre es un valor muy importante para mí. No tenemos ningún rencor ni rencor. No hablamos, pero lo amo». Demet fue visto saliendo de la casa de Khan. Recientemente, se ha hecho un reclamo relámpago sobre Demet Ozdemir, cuyo nombre se ha mencionado con Kerem Bursin. Según lo dicho en Yo no cuento, Demet Ozdemir se reconcilió con su antiguo amor, Khan Yaman. Se afirmó que se vio a Ozdemir saliendo de la casa de Yaman el día anterior. La pareja aún no se ha pronunciado al respecto. ¿Quién es Khan Yaman? Signo de interrogación. Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadille, Estambul, como el único hijo de su familia. Su padre se llama Guben Yaman. Su madre y su padre se separaron cuando él tenía cinco años. Su abuela es Macedonia, su abuelo es de Escoge Pristina y ascendencia yugoslava. Después de completar la escuela primaria y secundaria en Vilfencollege, completó su educación secundaria en una escuela secundaria italiana. En el último año de la escuela secundaria, se fue a Oyo en los Estados Unidos con el programa de intercambio de estudiantes. Después de la secundaria, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe con una beca. Se graduó en 2012. Mientras aún estaba en la universidad, fue a Washington con un programa de intercambio y tomó clases de derecho. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, realizó una pasantía obligatoria de uno año. Al final de su pasantía, trabajó como abogado durante seis meses a principios de 2014 en una firma corporativa de renombre mundial llamada PricewaterhouseCoopers. Se metió en este negocio como resultado de que la gente a su alrededor le decía a Can Yaman que fuera actor, que se convirtiera en artista. Can Yaman recibió formación actoral de Cuneitz Heil. Jugador de baloncesto con licencia y también interesado en fútbol, guitarra, piano, batería, tenis de mesa, rafting, badminton, habla turco, laz, italiano, inglés y alemán. Comenzó a recibir formación en danza porque creía que contribuiría a su actuación. Ir. Mientras interpretaba al personaje de Bedir en la serie de televisión Geo Condiéresis Neu Condiéresis L. Isleri dirigida por Turkanderia en 2014, Ben Wildromlar, Selma Erges, Timu Sinesen, Sinén Koval, Frat Selig, Seza y Aydnikan Yaman jugaron juntos. En 2015, interpretó el papel principal con Asselia Topaloglu en la serie de televisión Inad Naashk, dirigida por Osman Yavas. En 2016, interpretó al personaje de Tarque en la serie de televisión Wicked Inglot protagonizada por Selen Soider, Can Yaman, Zengiz Bozkurt, Altan Erkegli, Geo Condiéresis Eleonat, Bulent Sakrak, Meta Bairi, Denise Oral Bey Seldyker. En 2017, asumió un papel en la serie de televisión Dolunay. Ahora, comparte el papel principal con Demet Özdemir en la línea llamada Erkenzikus, que comenzó en 2018. Obras de teatro. La obra de teatro histórica turca llamada Fak Egelin dirigida por Rauf Altantak. La obra llamada Confusion in Demo Online dirigida por Barlam Nicolatze. Obra azul dirigida por Aykut Goker. Conversaciones surrealistas de Ayvedan. Gozekler Gojerince. Películas y series. Actor. 2018, The Harley Bird, Candy Beat, serie de televisión. 2017, Luna llena, Ferit serie de televisión. 2016- A quien de nosotros no le gustó, Tariq, serie de televisión. 2015, Inadnana Ask, Yalinaras, serie de televisión. 2014, Asuntos de Geo Condieres y Senu Condieres y Sele, Bedir, serie de televisión. ¿Quién es Demet Özdemir? Demet Özdemir, cuyos padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años, completó con éxito su vida educativa con el esfuerzo material espiritual de su hermana. La famosa actriz, que estuvo en el equipo de baile del cantante Bengü durante 1,5 años, bailó en los parques con el equipo F. Schirls del equipo de baloncesto Anadolu F. durante 1 año. Aquí está la biografía de Demet Özdemir. En una entrevista que concedió, Demet Özdemir declaró que quiere abrir una escuela de danza y dar formación en danza a niños que nunca han conocido la danza, y dijo, «La danza es libertad para mí. Es una forma de expresar tus sentimientos, otra forma. Callarme, reír y llorar. Creer en mi cuerpo, confiar y sentirme fuerte, bailar. Lo aprendí gracias a ti. Me alegro de habernos encontrado con la danza. Esto es danza». La historia de la vida de Demet Özdemir Nació el 26 de febrero de 1992 en Kokaeli, Turquía. Demet Özdemir es originario de Bulgaria. Cuando su madre y su padre se divorciaron, se instaló en Estambul con su madre y su hermana mayor. Demet Özdemir se graduó de la escuela secundaria. En una entrevista que dio en 2014, sobre su relación con su padre, dijo, «No nos hemos visto en años, pero recientemente volvimos a estar juntos. Pero nunca pensé que nos odiara o nos amara. Es simplemente muy tenaz». Participó en el equipo de baile del cantante Bengu. Posteriormente, participó como bailarina en las animadoras del equipo de baloncesto Anadol Uefes en 2012-2013. Estudió actuación en Studio Players entre 2011-2013. Tocó en los clips de las canciones de Mustafa Sandal Atesat y Forget. Tuvo su primera experiencia televisiva interpretando el personaje de Aileen en la serie de televisión «Te daré un secreto» en el 2013. En 2014, apareció como Al-Ya en la serie de televisión «Kurtseyit Besura». En 2015, interpretó el personaje de Demet en la película «Tu teseo» con «Dieresis Zeta en y apóstrofe». En el mismo año, llegó a la pantalla con el papel de Ashley en la serie «Silek Kokusu». Interpretó el personaje de Tulipán en la serie de televisión «No», 309 en 2016-2017. En 2017, interpretó el personaje de Aysel en la película «Con quién bailas». En 2018-2019 llamó la atención con el papel de Sanem en la serie «Erkensikus». Ganó el premio a la mejor actriz en los premios «Murexdor» por su actuación. En 2019, apareció en la pantalla con el personaje de Cnep en la serie de televisión «Your Homies, Your Destin», adaptación de la novela «Gelin de Glass» del psiquiatra Bulser en Budayoglu. Vida privada. Demet Ozdemir, nacido en 1992, tiene 30 años y soltero a partir de 2022. Ha estado enamorada del cantante Oguzhan Kos desde el 2020. Es hincha del Fenerbahce. Demet Ozdemir mide 1,70 metros, pesa 56 kilos y tiene un signo de pez. Está bajo el nombre de usuario «Arroba Demet Ozdemir» en el sitio de redes sociales «Instagram» y «Arroba DMTZDMR» en Twitter. Demet Ozdemir serie de televisión. 2013-2014, «Te contaré un secreto», «Ailing Undogdu». 2014, «Curtsey y tisura», «Alya Baronez». 2015, «Fragancia de fresa», «Asl koser Mazaroglu». 2016-2017, «Número 309», «La casa en la que naces es tu destino», «Zeyne Voxu». 2020, «La habitación roja», «Zeyne Voxu». 2021-2022, «Dinastía». Películas de Demet Ozdemir. 2015, «Cumple tu palabra», Demet. 2017-2017, «Con quién bailas», «Aisel». 2022, «Tácticas de amor», «Ashley Varnshell». Anuncios de Demet Ozdemir. 2012, «Aerolíneas Pegasus». 2015, «Fresh Company». 2016, «Garnier». 2019, «Pantene». 2019, «Aster mesajences». «Hay Educations». «Tácticas de amor», «Grich Dale» «Tácticas de amor». De aành a laar… «They» auxicanda Copyright. Gracias por ver el video.